Pero, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿En qué hay que pensar? Como economista, ¿cuál es tu primera mirada? No, a ver, yo creo que las decisiones que tomaron el domingo pasado, que son correctas, identifican el problema principal de la economía argentina, que es la escasez de dólares, a diferencia de lo que venía sosteniendo hasta ahora el gobierno, que era la cuestión del déficit. Con lo cual, era de esperar que hubiese estabilidad, y yo diría que es bastante probable que continúe, al menos con el dólar oficial. Nadie puede comprar o la amplia mayoría, digamos, de las empresas, directamente no pueden comprar. Eso por el CEPO, ¿no? Por las restricciones. Claro, nadie puede comprar por arriba de 10.000 dólares las personas humanas. Es cierto, es un número relativamente pequeño de personas, pero de todas formas, en términos de volumen, eso hace que la demanda se recorte de manera sensible, y la otra medida que van, o las dos medidas que van sobre la oferta, que tienen que ver con la liquidación de la cosecha, y la reducción de la posición global neta, digamos, los dólares que tienen básicamente los bancos, que se reduce. Entonces, muchos de los bancos usaron sus propios dólares para atender la demanda de salida de dólares. Bueno, aparece oferta, hay menos demanda, es bastante probable, entonces, que el dólar no se escape. Te aparecen otros problemas. Te aparece un dólar paralelo, que uno dice, a ver, los precios... Que ya lo vivimos, ¿no? Claro, los precios, ¿van a seguir a ese dólar o van a seguir el oficial? Pero la brecha, sin embargo, no es tan amplia. Hoy la brecha se aumentó el viernes, ya aumentó mucho, ya estamos hablando de 66 pesos. Bueno, pasemos en claro la brecha, ¿qué significa? La brecha es entre el dólar oficial de 58 pesos y el dólar legal, pero liberado, que es el contado con líquido, la bolsa, se le ponen diferentes nombres. Es un dólar que pueden acceder las empresas para salir en dólares a un costo más alto. Claramente siempre las restricciones generan estas cosas. Comparto con Hernán que eran las medidas necesarias para tomar el domingo pasado, porque si no esto... Estaríamos hablando de 66 pesos del oficial. Claro. Hoy tenemos cierta estabilidad cambiaria para poder restablecer ciertos parámetros de la economía que están totalmente perdidos. O sea, la CUNSA es 1 a 0 a nivel medidas como positivas. Después valoremos si hay resultados a futuro. La CUNSA es como el técnico que llama las últimas cuatro fechas cuando se está haciendo el descenso. O sea, no lo puede juzgar. Tiene que salir a tomar medidas de último recurso. Excepcionales. Excepcionales, que seguramente no las quería tomar. Nadie las quiere tomar estas medidas. No coincidís. Son consecuencias malas políticas. No, yo no sé si... A ver, excepcionales relativamente. A ver, en la Argentina hoy vivimos en una economía donde el sector exportador y particularmente el agropecuario, a pesar de que tenía la mejor cosecha de los últimos 10 años, tenía la peor liquidación de los últimos 10 años. Es razonable. El dólar es un bien escaso y la economía ortodoxa dice que hay que administrar los bienes escasos, que eso es la esencia de la economía. Bueno, fíjate los dólares. Digamos, yo es más, diría, comparto que la CUNSA viene corriendo de atrás, digamos, y comparto esto de que es el técnico de las últimas cuatro fechas. Ahora, uno cuando ve esto dice, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes y en el medio se nos fueron? Dale, dale. Yo creo que es por la mirada ideológica del propio gobierno. Es más, creo que el propio Macri aceptó estas medidas porque pasó una cosa, una cosa muy cortita. El domingo toman estas medidas. El miércoles habían hecho otros anuncios. Si vos las medidas del domingo las hacías antes del miércoles o el mismo domingo, las del miércoles no tenían sentido. Con lo cual no había ilusión entre las dos. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, yo creo que... El default selectivo, digamos. Claro. Parece que no hubiera ocurrido. Plantearon eso. ¿Y qué pasó jueves y viernes después de eso? Eso fue el miércoles a la tarde. Jueves y viernes la salida de dólares fue fenomenal. El temor que creo que tenía el gobierno era que eso se transmitiera a los pesos. Y los pesos compraran dólares y tuvieras una corrida. Cambiaría y tal vez bancaría también y terminaras en un corralito. Pero es algo que ha hecho este gobierno desde que comenzó la gestión, ¿no? Siempre correr de atrás. O sea, no animarse a hacer la medida más... Sí, arriesgada, usada. Estaba llegada y después la termina haciendo cuando ya las cosas están por el total. Pero para responder finalmente la pregunta. Yo creo que además el gobierno había hecho campaña en contra de los controles cambiarios durante tanto tiempo. Lo cual... No solo hizo campaña. Fue un hito del gobierno supuestamente haber terminado con el cepo que había instalado el gobierno anterior, ¿no? Entonces, al tener que instalarlo... Las decisiones del domingo terminaban de sepultar, si se quiere, la última barricada política, no tanto económica, ¿no? Digo, en la economía puede ser un poco más flexible. Ideológica, digamos. Claro, me parece que ideológicamente significaba... Para además mucha gente que aún los ha votado, los había votado justamente por esas cuestiones. Con lo cual era, en el proceso electoral era como hipotecar eso mismo, ¿no? Dolarizar significa que vos, tu circulante en pesos, coincida con los dólares que tenés. Quiero recordar que tenemos muy poquitos dólares en las reservas, con lo cual significaría un ajuste fenomenal y una devaluación fenomenal. Fenomenal es el 300%. ¿Bien? Digo, para explicar... O sea, hoy no es posible. No, hoy no es posible y además no tiene sentido tampoco más adelante por una sencilla razón. Primero, es bastante difícil que juntes dólares suficientes como para respaldar y que eso funcione. Pero además porque eso significa entregar todas tus herramientas de política económica. Vos no podés hacer... Digamos, tu banco central no tiene sentido, las herramientas que tenés en materia fiscal también se ven condicionadas. Por eso, digamos, entregás tu política monetaria. Con lo cual no podés tomar decisiones y dependés de la inflación de los Estados Unidos, de los avatares que pueda tener, digamos, la confianza de tu país en relación a una moneda que ni siquiera manejás vos. Entonces, me parece que es un sinsentido. Eso significa para los argentinos que nos vaya muy mal. Muy mal. Para el que está del otro lado, sepa que le va mal si pasa eso. Yo creo que uno de los ejes tiene que ver con la deuda. Hay una discusión hoy en relación a la deuda. A mí me parece que la discusión gira en torno de si el reperfilamiento, que básicamente es el estiramiento de los plazos de la deuda, es suficiente o vos tenés que rediscutir algunas otras cuestiones de lo que es la deuda, capital o interés. Esto es lo que viene. La Argentina no puede crecer. A estructurar la deuda. Sí, básicamente. Lo que pasa, porque la discusión de fondo es cómo creces vos. Si no creces, no podés pagar tu deuda y a los argentinos no les va bien. Entonces, tenemos que resolver cómo crecemos. Y paso al segundo eje, que me parece central, que es cómo resolves, por ejemplo, la limitación que hoy tiene o que te impone el FMI respecto del déficit. No un déficit desmedido, pero el déficit es una herramienta para permitirte el crecimiento. Y en esto agrego una tercera cuestión, poder adquisitivo. Hay varias discusiones, pero ahí hay que también poner el ojo. ¿Por qué? Porque la economía argentina se mueve. En el 70% del crecimiento del PBI lo explica el consumo. Con lo cual, si nosotros, los que estamos acá en este estudio, tenemos un poco más de plata, vamos a ir a comprar algo. Damos trabajo, producción, etcétera, etcétera. ¿Era el plan del gobierno esto que pasó? Digo, buscaba un modelo que tenía, no digo, este final, pero sí, ¿era la búsqueda del gobierno o le salieron mal las cosas? A mí me parece que cuando aplicás las políticas que aplicó el gobierno, terminás en este lugar. No hay mucha opción. Si yo dejo el auto acá en la puerta, por hablar nuevamente de las cuestiones cambiarias, si dejo el auto en la puerta, encendido, con la ventana abierta, la computadora, el celular y la billetera, a alguien se lo va a llevar. Podemos discutir cuánto tiempo va a tardar en llevárselo, 5, 10, 15 minutos, se lo van a llevar. Bueno, cuando vos abrís de par en par tu economía y... Pero que fue ingenuo al gobierno, porque digo, el plazo de 10 años para que liquiden. Digo, eso es creer que no van a defender su negocio, sino que te van a asociar a vos. Bueno, pero eso es creer que generosamente van a liquidar los dólares, cosa que es una gran ingenuidad, o saber que no lo van a hacer, o creer que te sobran los dólares. El gobierno en algún momento llegó a decir eso, no van a sobrar los dólares. Bueno, efectivamente no ha pasado. Por eso digo, me parece que cuando uno analiza en el proceso histórico a lo largo de estos 3 años, creo que efectivamente las decisiones de regulación cambiaria las toman el 16 de diciembre de 2015. No las toman la semana pasada. ¿Me entiendes? Con lo cual hay una decisión muy clara de recorrer ese camino. Y cuando hablaban de lo de emergencia alimentaria, a ver, también se nota muy claro las prioridades. No necesitan una ley. Si hay una ley, es un reconocimiento de la situación que estamos viviendo. Pero no necesitan, pueden hacerlo reasignando partidas. Bueno, pero desde el gobierno dicen que lo están haciendo. Yo, mirá, pero cuando... Esta discusión no es nueva. La emergencia social se discutió a finales de 2016. Se votó, creo que Macri la vetó, no me acuerdo finalmente qué pasó. Yo, ahora, tengo los datos. Apoyo al empleo y políticas alimentarias, los dos programas que se veían afectados por esa cuestión, aumentaron 16% en 2018 y 15% en 2019. 18% en 2018 alimentaria y 20% en 2019. O sea, ¿para qué? Y los intereses de la deuda, 66% y 35%. Hay prioridades y direcciones. Sí, claramente. ¿Lo peor ya pasó? No, creo que no. Ojalá que sí, ojalá me confunda, mejor dicho. O sea, ojalá me confunda. Creo que todavía el impacto financiero que vimos desde las elecciones hasta ahora todavía no termina de impactar del todo en la gente. A ver, Hernán, si nos dejas una noche de sábado más tranquila. Yo creo que en términos financieros sí pasó lo peor. Lo que creo es que la celeridad de todas estas cuestiones en el último tiempo nos llevaron a discutir muchos temas técnicos a veces y poner en un segundo plano tal vez las cuestiones sociales y que creo que hoy toman el centro de la agenda pública. Y en ese sentido, lo que vamos a ver, lo que ya estaba pasando pero que quizás en el marco de las discusiones no se veía y que es que la gente, la verdad que la mayoría de los argentinos no la estamos pasando bien.